Muy buenas tardes. Les saluda Miura El Cuaresma. Sean todos bienvenidos a nuestra edición de mediodía de Darío Noticias. Les invitamos siempre a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a activar la campanita de notificación encontrándonos como arroba Darío Medios para seguir informados de las noticias, veraces y objetivas. Dictadura Ortega Murillo reemplaza a Iván Acosta y nombra a nuevo ministro de Hacienda Bruno Gallardo como gobernador ante organismos financieros internacionales. El dictador Daniel Ortega nombró al nuevo ministro de Hacienda Bruno Gallardo como gobernador ante organismos financieros internacionales luego de la abrupta salida del ahora exministro y preso por la dictadura Iván Acosta. Los nuevos nombramientos fueron autorizados el pasado jueves 20 de junio, el mismo día en que Ortega lo confirmó como ministro de Hacienda. Pero fue hasta este lunes 24 de junio que se conoció de sus nuevas atribuciones, tras los acuerdos presidenciales publicados en la Gaceta. Con estos nombramientos, Gallardo será la voz de Ortega ante el BCIE y podrá decidir sobre la elección y remoción de los directores de ese organismo financiero regional. Cabe destacar que siendo gobernador en el Banco Mundial puede participar en las juntas de gobernadores, tendrá voz y voto para admitir o suspender a miembros de la Junta de Gobernadores del BM, además de determinar juntos con los demás integrantes la distribución de los ingresos netos del banco y hasta decisión en apelaciones. Esta semana se celebra el 54º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Darío Medios Internacional te trae una cobertura en vivo y directo desde Asunción, Paraguay, con toda la información del acontecer más importante de la 54º Asamblea General de la OEA. Resúmenes, entrevistas exclusivas, análisis, apreciaciones de los países del continente y las resoluciones para Nicaragua. Espere en las plataformas de Darío Medios Internacional los enlaces en vivo y directo de este importante evento para América y Nicaragua. Presbítero Uriel Vallejos es trasladado a Roma y deja Costa Rica para seguir en formaciones teológicas, respondiendo a una invitación de Monseñor Rolando Álvarez. El sacerdote nicaragüense y desnacionalizado por el régimen orteguista Uriel Vallejos viajará a Roma, Italia, donde estudiará teología con especialidad en doctrina social de la Iglesia Católica, a llamado del obispo de Matagalpa Monseñor Rolando Álvarez, según se informó en una eucaristía de despedida que presidió el religioso en la parroquia San Isidro Labrador de Vázquez de Coronado. Según expresó en la eucaristía, el sacerdote Carlos Jiménez también viajarán otros sacerdotes que se encuentran en el exilio, con el fin de continuar su formación. Ante esto, al concluir la eucaristía, el sacerdote Vallejos agradeció a la comunidad costarricense y nicaragüense que lo acogieron en el vecino país del sur. Además, fue enfático en expresar sus agradecimientos a las autoridades eclesiásticas de Costa Rica. Pronunciaron las palabras de gratitud a este país de gente acogedora, y de manos benditas por haberme abierto sus puertas y recibirme durante algunos momentos cruciales en mi historia sacerdotal o en mi ministerio. A su excelencia rebeldísima, el obispo auxiliar Daniel Francisco, al clero, con auténtica caridad de pastor y maestro, ellos de evangelizadores, se impusieron a recibirme para que yo continuara anunciando a Jesucristo y educara su iglesia en estos escenarios. Muchas gracias a ellos, para quien pide un caluroso aplauso. Hoy el Señor nos llama a otra misión. Quisiera citar a José María M.M.M. en el año 1974. Dice él, Un hombre es un hombre en cualquier parte del universo. Si todavía respira, y si todavía respira, debe inventar unas piernas, unos brazos, un corazón para luchar por el mundo. Acá nadie se ha rendido, acá el miedo no nos paraliza y la patria dirá Rubén Darío, la patria será nueva si cada uno se convierte en talismán que tiene la libertad. Muchas gracias a todos, de todo corazón. En otras informaciones, se cumplen seis años de impunidad del asesinato del bebé Taylor Lorio, hecho perpetrado por la dictadura Ortega Murillo. En la casa de la familia Lorio Navarrete hubiera sido una fecha especial por celebrarse el Día del Padre, pero no fue así. El 23 de junio del año 2018 la vida de la familia cambió para siempre, cuando el niño Taylor Lorio Navarrete, de 14 meses de edad, fue asesinado de un disparo en la cabeza propinado por policías. El bebé murió instantáneamente en brazos de su padre Nelson Lorio, minutos después de que policías y paramilitares dispararan contra los ciudadanos del barrio Américas 1, cuando llegaron a desmontar los tranques que los jóvenes universitarios habían instalado como una forma de protesta contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y en abril del año 2021, Nelson Lorio fue detenido por la policía, razón por la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares por encontrarse en condición vulnerable a sus derechos humanos. Y luego de ser liberado, Nelson Lorio junto a su familia tuvo que salir de Nicaragua para resguardar su integridad física, recordó así el colectivo de derechos humanos. Todos los padres de hijos e hijas asesinadas y todos los esposos o parejas de mujeres asesinadas claman a diario justicia para sus seres queridos, que tras seis años continúan en la impunidad. Este colectivo tiene la firme convicción de continuar denunciando estos atropellos y crímenes cometidos contra los nicaragüenses, agregó así el organismo defensor de derechos humanos. El régimen de Nicaragua ha designado a Michael Campbell como embajador de Nicaragua en Afganistán. El gobierno de facto de los talibanes celebró la decisión del régimen de designar un embajador no residente para Afganistán, estableciendo una relación directa con el régimen fundamentalista afgano, pese a la falta de reconocimiento internacional. Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores considera un paso positivo el establecimiento de relaciones diplomáticas con la dictadura de Nicaragua y espera que se sigan ampliando las relaciones bilaterales en áreas de interés mutuo, indicó así el gobierno de los talibanes en un comunicado. El régimen ha designado al embajador Michael Campbell, jefe de la Comisión Nicaragüense en China, como el representante concurrente para Afganistán. Cabe señalar que los fundamentalistas no cuentan con el reconocimiento de la comunidad internacional y sus crecientes violaciones de los derechos humanos y limitación de la vida pública de las afganas han contribuido a aumentar el aislamiento del país. Autoridades federales mexicanas detuvieron a un traficante de personas que trasladaba a 97 migrantes, incluyendo nicaragüenses. Elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con dependencias federales de seguridad en México, interceptaron un autobús de turismo, donde viajaban 82 personas migrantes en situación irregular, entre ellas 18 menores de edad sin compañía de familiares. De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Migración, el operativo se llevó a cabo en el tramo carretero de Las Chuapas, donde los agentes federales detectaron el autobús que transportaba a los migrantes provenientes de Honduras, El Salvador y Nicaragua. Y como resultado del operativo, se logró la detención del conductor del autobús, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes para enfrentar cargos por el delito de tráfico de personas. Asimismo, el reporte detalla que los 52 adultos migrantes, entre ellos 8 mujeres y 44 hombres, fueron trasladados a la estación migratoria de Akayucán. Las autoridades también han expresado su preocupación por el incremento en el número de niños migrantes que viajan solos, quienes se convierten en víctimas de las redes de traficantes de personas. Siempre listos por Casey Casey es la campaña que ha lanzado la familia Zavala para alargar la vida de Casey Zavala, una niña de 14 años que sufre fibrosis quística. Conozcamos más de su historia. Casey Zavala, una niña carismática, humilde de 14 años y 10 meses de vida, nació con el padecimiento llamado fibrosis quística. Pese a procedimientos delicados para tratar este padecimiento, se ha destacado en labores sociales, perteneciendo a Boy Scouts desde sus 6 años. En la actualidad cursa octavo segundo en la Escuela de Secundaria Liceo de San José, siendo una estudiante esforzada y con alto rendimiento académico. Su mamá, Fátima Zavala, madre soltera, emprendedora que ha laborado arduamente para solventar gastos médicos y todo lo que se ha requerido para Casey, expresó a Darío Medios Internacional sentirse fortalecida, con esperanzas de contar con oraciones y donaciones para que su hija tenga más tiempo de vida. Toda mi vida he vivido con esta condición y hoy mis pulmones están funcionando a un 25% de un 100%. Mi vida depende de un medicamento que no está en el país. Mi medicamento tiene un costo de 8 millones al mes para poder alargar mi vida, mientras la caja del Seguro Social resuelve mi necesidad. Mi vida se va deteriorando cada vez más, expresó así Casey Zavala. De acuerdo a esta situación, Fátima Zavala, madre de Casey, junto a familiares, han lanzado una campaña de recolección para poder comprar un tratamiento llamado Trilexa, teniendo un costo de 8 millones de colones. Por lo tanto, agradecen cualquier colaboración a los números asociados a Simpes Móviles, 64280388 o al 60363993. Añadiendo que pueden colaborar también al número de cuenta que aparece en pantalla. La familia Zavala estará eternamente agradecidos con cada uno de ustedes. Oren por mí porque Dios escucha a su pueblo cuando le clamamos con fe. Culmina así Casey Zavala. Hemos llegado al final de esta edición. Te invitamos a seguirte informando visitando nuestras redes sociales y plataformas virtuales. Suscribite a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de notificación encontrándonos como arroba dario medios. Estamos en Instagram como dario medios que un bajo punto in. Seguinos en nuestra cuenta en x como arroba dario medios punto nick. Estamos en TikTok como dario medios internacional. También estamos en Facebook como dario medios. O bien puedes visitarnos en nuestro sitio web dario medios punto com. Ha estado con ustedes Miura El Cuaresma. Y te esperamos en nuestra próxima edición estelar. Pasen muy buenas tardes. Gracias.